Hola amigos y bienvenidos a una nueva aventura. En esta ocasión vamos de parte de la iglesia de acá de la parroquia San Pablo Apóstol hacia el cerro El Bonete. Así que va a estar buena esta aventura, una maravillosa vista y bueno, acompáñennos. Si me escuchan cansada es porque no sé si voy a lograr subir, señores. Bueno, saludos para todos los seguidores de Tati y Michele. Eso. Vamos a subir, ¿verdad? Ay, pero qué ánimos. Sí, digan. Bueno, acompáñennos en esta aventura. Ya vamos a llegar. Llamarito. Saluden, saluden. Que van a salir en el próximo video. Saluden. Ánimo, ¿eh? Ya casi, ya casi. Salimos de Tacachico. Sí, ya casi. Buenete, allá te vamos. Bueno, en estos momentos vamos a cruzar acá el puente. Vamos a ver. se me cayó bueno ahorita va el suquiapa hecho chocolate y vamos a pasar vamos a ver hola espérenme espérenme vamos a ver me voy a adelantar para esto se mueve mucho no se pasa de 3 a 3 porque se mueve no se mueve como que ya no quieren mucho pasamos la prueba pasamos la prueba ahí viene el padre su padre llegó va a quedar todo fríamente grabado es fácil eso se puede aquí abajo espérenme en el bar porque hay que hacer de marea si cuidado mi hermano no está cuidado por ahí espérenme en el bar que hay que hacer de marea vamos caminando aquí vamos caminando allá abajo espérenme allá abajo aquí está allá abajo no se espera por favor es el padre allá abajo está grabando con chico y padre lo peado en el barco en el barco hay que hacer de marea es parte de la barca que está en el barco vea en el barco en el barco y ahí está Despacio! Despacio! Que entre más se apura, más se mueve. Más se le hace así la luz. Sí. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Llegamos. Puse aquí para seguir esto. Aquí vamos. Muy aquello tanque de agua potable. Tanque de agua potable. Tengo agua potable. Tengo agua potable. Tengo agua potable. No, hombre, no. Tengo agua potable. Tengo agua potable. Cuidado! Despacio! Despacio! Tengo agua potable. Tengo agua potable. Ya, ya, ya. No muevas mucho! Ok, está... Despacio, despacio, acariciando a su pelu nártico. Cuidado, no corran. Allá vamos a esperar. Despacio, despacio. Me va a ver, tío. No se pierda el niño. ¡Hola! ¡Llegaron! ¡Llegaron! ¡Eso! Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué le pasa, Jerry? ¿Por qué ven así? ¿El qué? ¿Por qué ven así? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Llegamos a la Hisa! ¡Eso! ¡Ay, ya salió! ¡Ay, ya salió! ¡No soy yo, hombre! Ven a para columpiarte. ¡Vamos a estar con la gente! ¡Ay, qué usted! ¡Ay, qué usted! ¡Vamos, está! 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 ¡Saludos! ¡Vamos, está! ¡Vamos, está! ¿Por qué estás bailando? Es que nosotros bailes a querer. Es que nadie quiere tomar una foto ahí. Ahí va a quedar. Ahí grabamos. Cuidado, padre. Sí. Cuidado. Espacio. Hola, Bobby. Se van a pudrir. Llegamos. Ahí está la sombra. Hermano, ya está la sombra a pasar. Ya está la sombra a pasar. Ya me voy a marear. Ya está la sombra. Algo buena voy a salir en este video. ¡Esto es bueno! Esa es hermana. Es que me lo gasto, papo. Sí, sí. Eso es. ¡Despacio! Aparejando tu pelo cada día. ¡Con cuidado! Ya casi. ¡Sí! Bueno, sé que le hacía así. ¡Llegamos! Ya está! ¡Llegamos! Se bajó la pencha de la... ¡Qué chajo! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Qué chaco! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Está listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya me van a caer! Mira que es como viene. Corriendo y la Doris atras. Se me mueve la tierra. ¡Llegamos! Ya pasamos el Puente de los Naranjos. En este momento comienza lo mejor, lo más bueno. ¡Llegamos! ¿Por aquí trabaja? Sí. ¿Por qué? Ah, que veo que está difícil la subida. Todas las días la subo a usted. ¿Y qué lleva ahí? Frijol. Frijolito. ¡Qué rico! Ahí se ve la vaina. Ahí va la vaina. ¡Mire pues! ¡Muchas bendiciones! ¡Adiós! ¡Que les va bien! ¡Gracias! Igual. Seguimos. Seguimos, seguimos. ¿Seguimos, esperamos. ¡Muchas bendiciones! Vaya está Tocachico. Seguimos. Aquí vamos, allá hay tantos en la mesa. No, no hay ni los canes. Colóquense muchachos por ahí, creo que ya bien. Ya todos llegamos. Sin mentirles que yo a esta eriza estoy, no sé si lo van a lograr ver. Miren, ¿sí o no? Y aquí estos muchachos son los que van adelante y yo les digo que ellos están acostumbrados a caminar rápido. ¿Desde dónde es? Mogotes. ¿Mogotes? Ah, ya ve. ¿Usted? Las arenas. En las arenas. ¡Qué barbaridad! Estos niños corren. Miren, y yo mi respiración va... ¿Y ustedes? Tranquilos. ¿Cuánto falta ya para llegar a la cima? Dos estaciones. Dos estaciones. Aproximadamente unos cuarenta y cinco minutos. ¿Qué? ¿En serio? Casi. ¡Madre mía! Miren si está chapuda, estoy llave. Tengo escalofríos, este... No sé, hasta se me eriza la cabeza. No sé si es normal eso, pero... Bueno, esperemos en Dios que podamos llegar hasta arriba. Ahorita estamos en los planitos, pero de aquí va siempre, hacia arriba. ¿A dónde está ahorita el bonito? Aquel, que está allá. Ah, ok. Miren, para allá arriba vamos todavía. Falta poco todavía. Falta poco, dice. Vamos quizás a la mitad del camino, ¿no? Sí. Un poco. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más de la mitad. Bueno, pues. Vamos a ver. Tenemos que llegar. Primero Dios. Primero Dios. Bueno, llevamos dos horas de camino y todavía falta. Por allá, no sé si logran ver, pero por allá está el bonete. Falta todavía. ¿Cómo van esos ánimos? Al cien. Al cien por ciento. Al cien, ya no. Vamos para arriba. ¿Qué dijiste? A la gente que está viendo este video le doy saludos. Saludos. Vaya. ¿Y a dónde estamos Lupita? En el cerro. En el cerro. El bonete, decís. En el cerro del bonete. Eso. 1 2 2 2 3 2 1 2